En las últimas horas se dio a conocer números que la verdad son muy alarmantes. Proceden del Instituto Wanda Today e indican que en los 43 días del año del 2017 ya hubo 57 femicidios, lo que da cuenta de uno, más de uno por día. Para analizar esta situación, cómo estamos como sociedad, vamos a tomar contacto con Miguel Maldonado, perito psiquiatra. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Florencia García Marín le habla. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Igualmente para nosotros siempre hablar con usted, porque la verdad que en estos temas tan delicados le pone su visión tan esclarecedora, este análisis, que en algún punto lo necesitamos como sociedad. ¿Cuál es su posicionamiento en relación a estos temas alarmantes, a estos números alarmantes? Mire, dos o tres puntos quisiera tocar muy brevemente en atención a los tiempos radiales. Sí. De los medios. En primer lugar, decir, para que no nos sorprenda, que la violencia es una pandemia, es decir, una epidemia a nivel mundial. Sí. No es que solamente en la Argentina hay violencia. Lo que ocurre, que en nuestra sociedad está exacerbada la violencia, porque desde hace aproximadamente 15, 17, 20 años, que estamos viendo un fenómeno que es bastante inusual en otros lados. Lo que se denominan los cortes salvajes, de rutas, de calles, es decir, manifestaciones que por allí pueden tener toda la legitimidad del mundo, pero que ejercen de alguna manera la fuerza, la prepotencia, no dejando circular a mucha gente libremente, provocando obstáculos. Entonces, eso ha ido creando un fermento social por el cual la mayoría de los habitantes de nuestro país está de alguna manera crispado. Es decir, ha sido en algún momento afectado por este fenómeno que ya es, digamos, de difusión en todo el país, ¿verdad? Porque estamos viendo una cosa realmente curiosa para destacar. Sí. Y después pasar al problema de los femicidios, es justamente en este horrendo asesinato que hubo de estas dos chicas y otras dos que están muy graves, una de ellas tiene lecciones que va a ser difícil superar. Sí. ¿Cómo se manifiestan los familiares y los amigos? Cortando las calles aledañas a la comisaría. Ahora, tienen razón lo que piden. Piden justicia, piden castigo al o a los culpables, pero ¿cómo lo piden? Por medio de un ejercicio de violencia como son los cortes y demás. Eso es algo de lo que tendríamos que tomar conciencia los argentinos. A ver si modificamos un poquito esas cuestiones para evitar la crispación de la sociedad toda. Con respecto al tema del femicidio que supongo que viene aparejado con todo esto, es cierto que desde que se dictó la legislación, que es de avanzada, hay que reconocerlo, en América e incluso en el mundo, pareciera que ha habido un incremento de las acciones de los hombres contra las mujeres. Es decir, las cuestiones de género. Yo he analizado durante mucho tiempo esta cuestión, porque a mí también me llama la atención como estudioso de las conductas humanas, ¿verdad? Entonces digo, ¿qué es lo que está pasando? En primer lugar, los femicidios son delitos que no están guiados en general por el interés económico, como pueden ser otro tipo de delitos. En realidad siempre lo que hay por detrás de un femicidio es la pasión, que es la emoción intelectualizada y prolongada en el tiempo. Es decir, es algo que el humano no está en condiciones de controlar totalmente. Es decir, por ahí sucumbe a la pasión. La pasión puede ser amor u odio. Es decir, no necesariamente va en un sentido o en otro. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? La mujer siente que tiene protección a partir de esta legislación. Entonces, ahora toma coraje y muchas veces dice, esta cosa no, esto no, como esta señora que le dijo a su pareja, basta de engaños, no quiero saber más con vos, te vas de esta casa, que en definitiva era de ella. ¿Qué hizo la pareja? La señora tomó un martillo y la martilló prolijamente y la mató. Lo último, lo último de lo último, posterior a las chicas. Entonces, yo digo, se dictó una legislación que es realmente de excelencia. Ahora, el Estado está en mora porque no ha instrumentado los organismos, las organizaciones, que realmente estén en condiciones de amparar a las mujeres que recurren por ayuda. Entonces, la mujer se siente protegida, muchas veces toma decisiones, dejar a un compañero que no está respondiendo a sus expectativas y demás, y el hombre ve esa postura de la mujer y como no hay organismos que verdaderamente la protejan, entonces hacen justicia, entre comillas, por mano propia. Es decir, la ejecutan. Después pagan las consecuencias, pero en el momento, arrastrados por la pasión, amor u odio, ejecutan a la mujer. Entonces, esto es una cosa que hay que poner sobre el tapete, discutir, ver qué organizaciones son necesarias para darle protección. Usted sabe que aquí en La Plata tenemos solamente un refugio para mujeres que tienen conflictos familiares y demás, que van con sus hijos a guarecerse, uno solo. Entonces, esto, nosotros los que estamos en esta problemática decimos, caramba, así no estamos ayudando a la mujer, así estamos mandando a Caperucita que atraviese el bosque con el lobo suelto. Bueno, en relación a los datos que ha dado la entidad One Data Day, uno de los ítems que decía es que la mujer, claro, y es lo que uno observa, es tomada como posesión, como objeto. El otro de los ítems es que ahora no solo se está atacando a la mujer, sino a todo el entorno familiar. Y por otro lado, también lo que están anunciando es que hay 400 denuncias todos los días por parte de las mujeres, pero que en muchas comisarías o en las fiscalías, en lo posible, si las pueden eludir, la iluden. Exacto. Y eso es muy preocupante. Sí, justamente. Es decir, no hace más que corroborar esto que estamos conversando. Es decir, es imprescindible crear las organizaciones que respalden a la mujer cuando toma una decisión respecto a su pareja, a su vida en pareja y demás. Realmente lo que ha ocurrido con estas chiquitas, las dos muertas y las dos malheridas y demás... Sí, de Florencio Varela. Claro, lo de Florencio Varela, exactamente. Es producto de la pasión enfermiza de este asesino, el guardia de seguridad, que se ufanaba de portar armas, que era lo que en los términos de mi infancia, muy lejana allá, decían un compadre. Es decir, un taita, un malevo. Sí. Alguien que porque llevaba un facón se creía que podía con todo. Sí. Bueno, ahora no es así, pero si no instrumentamos los medios, las organizaciones que apuntalen la nueva legislación, bueno, vamos a tener un incremento de los femicidios, de las agresiones a mujeres y, como bien señala usted, al entorno de las mujeres, a la familia y demás, que realmente horroriza las seis muertes, la mujer que perdió su hijito, que estaba por... Sí. ...por nacer, bueno, cosas realmente aberrantes. Miguel, la verdad que escucharlo y el análisis que usted está haciendo da cuenta, por supuesto, de cuánto todavía nos está faltando como sociedad, cuánto nos está faltando culturalmente hablando, y también como Estado cuánto nos está faltando. Así que agradecemos muchísimo esta comunicación y nos vamos a mantener en contacto porque creo que lamentablemente es algo que va a seguir dando a que hablar. Gracias por esta comunicación, ¿eh? Va a ser de un gusto para mí. Un abrazo. Que tenga buen día. Adiós. Estábamos hablando de los temas alarmantes, ¿no? Los femicidios que están creciendo cada día más.